Omar Sánchez habla con Ana Rosa, fui a ver al hospital, le di a pésame y me fui. El programa de Ana Rosa consiguió ponerse en contacto con Omar Sánchez. El instructor de Winsurf habría estado muy pendiente de la sobrina de Isabel Pantoja tras la muerte de su padre el pasado viernes en el Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. El canario no acudió al tanatorio de Alcalá de Guadaira pero sí al centro de salud tras enterarse de la noticia. Este martes, el ex participante de Pesadilla en el Paraíso confesó mediante una conexión telefónica con el programa de Ana Rosa, fui a ver a Ana Rosa al hospital, le di a pésame y me fui. Ante las preguntas de los tertulianos sobre la relación con Ana Rosa, el canario respondió que cada uno tenía su vida e incluso habló del cariño y respeto que sintió por la influencer. Cabe recordar que el Winsurfista y la sobrina del intérprete de Marinero de Luces rompieron su relación amorosa unos meses después de su polémico enlace en La Graciosa. Después de la ruptura Anabel Pantoja comenzó un romance con Julen Pereira durante su estancia en Honduras como motivo del fichaje en Supervivientes. Mientras, Omar Sánchez también protagonizaba un romance con Raquel Lozano. Aunque actualmente el Winsurfista estaría al lado de Marina Ruiz. Ambos se conocieron en el reality Pesadilla en el Paraíso. El novio de Marina Ruiz reconoció que la muerte de un padre era una situación muy difícil para los hijos. Por eso, el ex-participante de Supervivientes afirmó que tenía que estar al lado de su todavía mujer en un momento tal malo como este. Hay que estar ahí en los malos momentos, sentenció. Aunque los problemas de salud de Bernardo Pantoja eran habituales. La noticia ha afectado mucho a la prima de Kiko Rivera. Ana Rosa Quintana y el resto del elenco de colaboradores debatieron sobre los últimos acontecimientos del clan familiar minutos antes de la conexión con el marido todavía de Anabel Pantoja. En el plato se planteó sobre la mesa el asunto de la presunta guerra entre la familia de la Tonadillera y Junco. La noticia de la muerte del padre de Anabel Pantoja ha acaparado la atención de los programas de la prensa del corazón a partir del viernes. Sálvame, Fiesta y el programa de Ana Rosa son algunos de los espacios televisivos que han debatido e informado sobre el asunto que puso una tregua temporal dentro del clan familiar. Sin embargo, algunas figuras de la televisión han condenado la cobertura informativa de algunos programas. Belén Esteban estalló durante la última emisión de Sálvame y condenó la actitud del espacio televisivo a pesar del luto de la familia Pantoja.